Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. Nos dijeron que van a auditar tres y nos pidieron que esperáramos aquí. Van a venir a solicitar, una vez que se definan cuáles son las tres, van a decir, ingresen las personas que quieran ser testigos. Por eso estamos acá. Ellos nos pidieron que estuviéramos acá. Sí, es que todo estaba muy bien. Aquí estábamos tranquilos. Yo creo que si te quedas por aquí, si tú te quedas, no hay problema. Ya es hora. Y puede estar totalmente seguro que es lo único que queremos nosotros. Entrar a la auditoría, más nada. Y no está buscando absolutamente nada. Porque es un proceso, es el protocolo que realmente se hace. No, 18 personas son las que van a entrar a la auditoría. Sí, la sociedad ya está diciendo eso y ahora. Son 18 personas nada más que van a ir a oposición. No oposición. No puede oposición, no es oficialismo. No pueden entrar menores de edad. Ah, eso ya lo dijimos de una vez. Por aquí hay que quitar la otra parte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.